Y esta Juana Y esta Juana La Calavera Tengo muy mala suerte Estoy bien salado más que un camarón Me siento muy contento Pues ya traigo mi amuleto ganador Y traigo un kilo de frijol Buuuu Que raro que siempre salgan las mismas Ya que las revuelvan bien Así que corre, corre con el corazón La chalupa, el arpa rosa y bandolón Alguien sabe si ya vino el nopal Esta vez no me van a despelucar Una señora dijo buenas con el alacrán Ya me chingué Nunca vino el pinchenopal Yo no lo quiero Ya que sigo Y estas no me van a despelucar Gracias por ver el video.